Los cambios se aplicarán desde el lunes. El COE, Comité Operativo de Emergencia, resolvió la modificación de varias cuestiones en torno a las restricciones que estaban vigentes y el trabajo de distintos sectores de la economía. La Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignás, confirmó la extensión horaria para la gastronomía y la habilitación para cuatro clientes por mesa, incorporando también la figura de las burbujas familiares. Lo que hemos resuelto es hacer algunos ajustes en las actividades que ya venían flexibilizadas para permitir algunas situaciones que vayan a mejorar la prestación del servicio y por supuesto la situación en general del sector que peligra en sus fuentes de trabajo y hemos recibido los planteos de las cámaras correspondientes e inclusive de los gremios que representan a los trabajadores. Es por esto que a partir del día lunes 9, y así lo estamos anunciando ahora para que puedan prepararse, se va a ampliar el horario de atención de bares y restaurantes hasta la 1 de la mañana, se va a permitir la ocupación del 50% de los salones. En este punto se modifica también el horario habilitado para la circulación ciudadana en las calles, en concordancia con la atención de los bares y restaurantes. Así lo explicó Pedro Sandili, subsecretario general de la Gobernación. La restricción a la circulación de personas es a partir de ahora de las 1.30 a 7 de la mañana. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, aseveró sin embargo que bajo ningún punto de vista, esto modifica la circulación interjurisdiccional y las restricciones vigentes que seguirán firmes. Vamos a actuar en consecuencia para adecuar también toda la actividad preventiva de seguridad ciudadana y también coordinar con los organismos de control y fiscalización de los municipios para llevar adelante los distintos controles. Es una medida que se ha tomado atendiendo a todos los pedidos, solicitudes, ¿no es cierto?, de modificación para ir avanzando en obtener más habilitaciones de servicios que estaban suspendidos. Creo que es una medida buena, es una medida alentadora, por lo cual pedimos la mayor responsabilidad a cada uno de los distintos servicios. Por último, la ministra de Gobierno confirmó modificaciones en la atención del comercio. Los cambios surgen de un acuerdo firmado entre el gremio de SEOC y la Cámara de Empresarios de San Miguel de Tucumán. Vuelve el horario desglosado. El día de ayer hemos tomado conocimiento, se ha firmado un acta con intervención de la Secretaría de Trabajo entre la Cámara de Comercio, en este caso de San Miguel de Tucumán, con el gremio de comercio, por el cual ellos acordaron el horario cortado, lo pusieron en el acta hasta el mes de marzo para volver al horario corrido luego, pero por estos meses en donde la temperatura aumenta y las ventas caen en el horario de la siesta, ellos convinieron un nuevo horario, presentaron ante el Comité Operativo de Emergencias el permiso para habilitar ese nuevo horario y se lo vamos a otorgar a partir del día lunes 9.